El Santa Cruz tuvo muy buenas, enormes chances para terminar el partido victorioso. El equipo de la Paz Fútbol Club, aquí la salvada de Galarza, tras la pared de Andaveris con Regis y el exoriente que no logra definir. Se le complicó mucho el panorama oriente para poder conseguir el resultado. El equipo de Buenaventura Ferreira no contó ayer con Robson por falta de habilitación y futbolísticamente no se lo vio todavía íntegro al equipo refinero. Aquí otra vez la salvada de dos puntos del portero Galarza, cuando en el contragolpe era oportunísima la llegada del equipo de la Paz y no se encontraba en la ofensiva, no lograba abrir el cerrojo del equipo local en lo que planteaba defensivamente el equipo de la Paz Fútbol Club. Algunas jugadas como esta, el remate del tiro libre de Lindbergh Gutiérrez, el rebote que engaña un poco al portero Mauro Machado, otra de Regis en la individual y otra vez Galarza para salvar el resultado para el equipo refinero. Como ve, estaba mucho más cerca de marcar el equipo visitante, pero en este descuido, arribada en la salida del tiro libre, la habilitación para que llegue Alcides Peña, un delantero que promete mucho en el fútbol nacional. Ahí está la asistencia y el gol de Alcides Peña, gol suficiente para que llegue la victoria del equipo refinero, convertido sobre el minuto 16 del segundo tiempo. No tuvo mayor posibilidad de reacción la Paz, se quedó mucho, comenzó a golpear también bastante el equipo del propio Paz, como en esta entrada criminal de Paz García en contra de Maraúdez, que ni siquiera cobró con amarilla el juez del partido, Oscar Maldonado. Y ya Oriente, con la tranquilidad de la ventaja, comenzó a jugar un poco mejor, tuvo mayores chances para llegar, pero en definitiva el 1 a 0 se cerró con el resultado de este compromiso en el Estadio Ramón Aguilarán. A mí no me gusta hablar nada de los árbitros, pero son muy localistas. Siempre a los equipos chicos como nosotros siempre nos van a cobrar burgueras, pero hay que seguir trabajando contra eso. Jugamos contra 14, no jugamos contra 11, entonces tenemos que seguir luchando, tratar de hacer bien las cosas.